La empresa Aguas del Páramo de Sonzón recibió en el transcurso de esta última semana un reconocimiento por parte del gobierno departamental. Durante el encuentro de alcaldes y gerentes de las empresas de servicios públicos a la empresa Aguas del Páramo, le fue exaltado el compromiso institucional en la gestión de proyectos y en el fortalecimiento continuo. Esta semana recibimos una certificación por parte de la Gerencia de Servicios Públicos del departamento en cuanto a buena gestión administrativa, financiera y contable de la empresa. Esto se da por un convenio que tiene la Gerencia de Servicios Públicos con el colegio mayor, en el cual evalúan toda la parte jurídica, toda la parte empresarial y técnica en el desempeño empresarial de nosotros como empresa de servicios públicos domiciliarios. Obtuvimos un 90% en promedio de todos los indicadores que evaluaron, eso es una gran noticia para nosotros. Este reconocimiento se convierte en un aliciente para continuar brindando a la comunidad sonsoneña servicios de mejor calidad. Este certificado es gracias al gran equipo de colaboradores que tenemos acá. Afortunadamente logramos consolidar un muy buen equipo de trabajo y estamos en pro de mejorar cada día más. Esa evaluación es primera vez, se ejecutó este año y afortunadamente salimos en una muy buena posición para nosotros. Es un honor para nosotros y hacer que cada día mejoremos en el trabajo que estamos desempeñando. La idea es que continuar avanzando siempre en pro de mejorar y prestar un muy buen servicio público domiciliario en el municipio de Sonsone. Cabe anotar que Aguas del Páramo de Sonsone fue exaltada entre 79 empresas prestadoras de servicio público que fueron evaluadas a nivel departamental. Aguas del Páramo de Sonsone.